Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles desde la Universidad del Fútbol, día 2 de la pretemporada del Pachuca rumbo a la apertura 2024. Estos días trabajando aquí en la UFD. El jueves viajarán a Zacatecas para el viernes enfrentar a Mineros en la Copa por la Paz y el domingo a Chivas o a Cruz Azul. Ese mismo día viajarán a Cancún para hacer 10 días de pretemporada en playa y regresarán el 3 de julio para definir los últimos detalles antes de enfrentar a los rayados del Monterrey en la jornada 1 del torneo mexicano. Sobre todo esto platicamos con el profesor Rubens Valenzuela, preparador físico de los Tuzos. Sí, la verdad que primero que nada un poco tiempo de descanso, entonces la pérdida de estado de forma no es muy alta porque nos reintegramos bastante bien, terminamos trabajando muy bien, con mucha intensidad, con muchos partidos seguidos. A nosotros una cosa que nos gusta cuando hacemos acondicionamiento, este es un reacondicionamiento, no es pretemporada, por el tiempo escaso que hay. Nosotros en tres semanas estamos jugando con Monterrey, ya no quedan ni tres semanas porque estamos a martes y el partido con Monterrey es un domingo, ya no quedan ni tres semanas. Pero siempre nos gusta el tema de competir y de jugar. El futbolista es futbolista las 24 horas del día, los 365 días al año. Un pianista para mejorar toca el piano, no corre alrededor del piano. Un guitarrista toca la guitarra, no sale a correr el guitarrista, toca la guitarra. Y un futbolista debe jugar al fútbol la mayor cantidad de tiempo posible porque es su medio de juego. A nosotros nos interesa el primer partido con Minero, el segundo partido con Parangular, hay partidos en Cancún. Y inmediatamente tenemos partidos, que vamos a llegar con poco tiempo, que vamos a llegar inmediatamente al partido. Esas son todas situaciones que nosotros ya sabemos que es así. Vamos a tener una bonita planificación. Tres días en Pachuca, el jueves nos vamos a tomar tres o cuatro días en Zacatecas, vamos a estar diez días en Cancún, tres días en Pachuca y empieza el torneo. Siempre que inicia una nueva temporada, también aparecen un montón de sueños, deseos, ganas, ilusiones. Y ya está como todas las anteriores, con mucha gente joven que tanto Almada como el resto de la institución promueven jugadores y que le sirven al club y que le sirven a ellos para empezar el sueño de primera división. Entonces, hasta ahora todo muy bien, con mucho positivismo y con mucha energía. Los jóvenes te transmiten mucha energía. Nosotros tenemos que transmitir mucha sabiduría. Este martes, el grupo que faltaba por someterse a las pruebas médicas arribó al Centro de Excelencia Médica en altura para hacer esos exámenes de ley. Hasta el momento, todo transcurre con normalidad en el campamento de los Cusos del Pachuca en su preparación rumbo a la apertura 2024. Es el reporte desde la Universidad del Fútbol. Sigue al pendiente de todas nuestras redes sociales.